El país estaría viviendo una situación que confirmaría un proceso continuo y paulatino de normalización de la extrema derecha a nivel europeo. El próximo domingo 23 de julio, España muy probablemente dará un giro a la derecha. La madre patria se sintoniza con los cambios que vive América Latina, en donde varios países desencantados por las promesas incumplidas de la izquierda están apuntando a esa dirección. Tras las votaciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de este año, el Partido Popular de Derecha logró una importante victoria frente al partido del gobierno y alcanzó el triunfo en gran parte de las regiones. Esto obligó al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a adelantar las elecciones generales. Desde la muerte del dictador Francisco Franco, hace medio siglo no se veía un proceso así. De ahí que haya mucho un juego tanto para Sánchez en el poder de 2018 y al frente de una coalición minoritaria con el partido de izquierda radical Podemos desde 2020 como para la izquierda europea. Desde las municipales, el triunfo del Partido Popular de Alberto Núñez Feijo en las elecciones del 23 de julio parece inevitable. La única duda es si tendrá necesidad de aliarse con Vox, un partido ultranacionalista y ultraconservador nacido en 2013 de una exisión en el PP para alcanzar la mayoría absoluta de 176 diputados necesaria para formar gobierno. La dinámica de la derecha se vio frenada cuando el PP tuvo que negociar con Vox pactos de gobierno en algunas regiones conquistadas a la izquierda. Como esperaba Sánchez, el PP y su líder no salieron indemnes de estas negociaciones, con el rechazo de Vox a hablar de violencia de género o su negociación del cambio climático. Unas posiciones extremas que no son las del PP pero que le han permitido a Sánchez hacer campaña llamando a no votar por los conservadores, porque eso significa llevar a Vox al gobierno y causar retrocesos sociales. Su objetivo es doble, disuadir al elector centrista de votar por el PP y movilizar al medio millón de votantes de izquierda que se quedó en casa el 28 de mayo. Pero las escasas esperanzas de Sánchez de una remontada se vieron frustradas tras su pobre actuación frente a Feijo en el único debate televisado entre ambos el 10 de julio, que provocó un repunte del PP en los sondeos. Sánchez hace gala de su balance económico que en el contexto europeo es bastante positivo, con una España que creció un 5,5% en 2022 y se convirtió en junio en la primera gran economía de la Unión Europea donde la inflación cayó por debajo del 2% al 1,9%. El problema para él es que la percepción de los españoles sobre la propia situación económica sigue siendo muy negativa. El líder socialista multiplicó las entrevistas en programas de gran audiencia que solía ignorar.